y le estamos llevando al médico yo hace como 10 meses que estoy brigando con Leopoldo con el médico llevándolo al médico se le han hecho otra clase de estudio para el cuello que le dolía, no se le encontró nada se le dio su medicamento, se está medicando pero últimamente él comenzó a vomitar que todo lo que le daban, él lo vomitaba todo para afuera, se lo llevamos al médico de nuevo, que pensamos que era algo en el estómago, que era algo que caía mal por el romo, por el exceso de alcohol, porque es un señor que tomaba demasiado y fumaba demasiado entonces no era, o sea no o sea, no ha sido un malentendido con Yompe, ha sido un tema de salud de Leopoldo, que no le permite seguir haciendo videos un tema de salud, básicamente eso entonces luego cuando lo llevamos al médico me mandaron a hacer una serie de análisis entonces yo lo llevo a Madita, hacerle todos los análisis y por ahí a él se le dio un un de papel, una cosa una gravedad exactamente una gravedad de ahí me mandaron un 911 para el seguro del seguro me trasladaron para la plaza de la salud de la plaza de la salud entonces me mandaron a un gastro pero yo como él es un niño él es vergar con Leopoldo es vergar con un niño yo no lo llevé allá sino lo llevé aquí donde la Hipatia Varga pues ella hicieron todos los procedimientos para él hacerle para él hacerle una endocopía pero cuando ella fue a hacer la endocopía el aparatico la cámara no le bajó de aquí de la garganta de la garganta ajá entonces cuando ella se dio cuenta ella tenía una masa ella me llamó en la garganta venga a ver lo que él tiene y cuando yo vi eso oye fue algo que yo no caí para atrás porque eso era como una rosa como una roja háblele aquí por favor como una rosa roja así que tenía aquí en la garganta y ella me dice no podemos seguir porque no cabe no sale y si yo le empujo esta cámara yo lo voy a lastimar pero le vamos a hacer una biopsia y le vamos a hacer el estudio más profundo pues se procedió a eso ¿verdad? pues entonces cuando llegaron los resultados de la endocopía ella me dice que tiene un cáncer de esófago agresivo wow agresivo